Hola, buenas tardes, me llamo Sandra, junto a mi esposa Oscar Villalobos. Tenemos un restaurante que es una empresa familiar que comienza en el 2017. Está basado en comida casera. Tenemos gran variedad de pescado, mariscos, chupes, caldillo. Y una variedad de platos que son netamente de la zona, con productos del mar. Incursionamos también en platos de niños. Generalmente los niños comen papa frita, pollo y tratamos de hacer una comida lo más natural posible. No hemos podido desenmarcarnos de la papa frita porque los niños no tienen mucho hábito de comer pescados ni mariscos. Por lo tanto, obligatoriamente tenemos que tener esos platos que son de niños. Bueno, nuestro emprendimiento familiar está conformado con un equipo de ocho personas aproximadamente. Donde en la cocina trabajan tres, cuatro personas elaborando los productos en los cuales me incluyo. Y en el comedor están dos personas que están sirviendo al comensal, ¿cierto? En todos los requerimientos que ellos necesitan. Mira, este año el turismo de San Juan de la Costa está un poco lento. A costado de este bar porque, bueno, no estamos en el mejor momento como país. Por lo tanto, hay mucha gente que viene al litoral. Pero como nunca habíamos visto, la gente trae su coca vi. Hay mucha gente circulando en la playa. Pero hay poca gente consumiendo los productos del mar. Sin embargo, en el mes de febrero ya igual hemos tenido una alza de clientes. Y que nos han salvado, entre comillas, el mes de febrero. Esperamos que siga un poquito más, con un poco más de afluencia de gente. Y, bueno, tratar de pasar este verano lo mejor posible. Porque las cuentas están ahí más o menos alegres. No tan alegres, digamos. Y sí se ha visto una disminución del cliente consumiendo. No así la gente que viene a la playa. Hay mucha gente del litoral. Mucha gente que viene a visitar las costas. Pero, como les digo, anda con un poco el bolsillo apretado. Bueno, mira, la invitación a la Casa de Temo es para nuestros clientes habituales. Y para los no tan clientes a venir a la Casa de Temo. Porque, mira, nosotros ofrecemos una carta que está al alcance de muchas familias. Tenemos platos bien accesibles, platos para niños. Tenemos postres, caseros. Tenemos caldillo, caldillo de congrio. Tenemos cutral de marisco, de loco. Tenemos empanado, una gran variedad. El salmón, que sale mucho en este local. Yo creo que una de las características del local es el loco como plato y el salmón también como plato. En sus distintas variedades. En realidad, tenemos platos que vienen, no sé, de un plato a lo pobre, por ejemplo. O caldillos que son bien apetecidos, en realidad. Así que los invito. La familia tiene toda a disposición para que lleguen y sean bien atendidos. Que ahí van a encontrar esto. Bueno, lo maneja Liz. Ella es una garzona. Ella le coloca alto pino a la publicidad en redes sociales. El 68 14 45 76. Mi padre se llamaba Artemio Gortés, muy conocido en Bucatrigüe, y le decían el Temo. Entonces, en honor a él, nosotros le colocamos como familia la casa de Temo porque él fue el que nos enseñó a preparar la comida típica de la costa. En realidad, en honor a él, lleva este nombre. Porque igual fue un emprendimiento familiar desde muchos años teníamos este deseo de tener comida típica en el litoral. La mayoría, nosotros somos siete hermanos, la mayoría de mis hermanos son pescadores. Y tengo la fortuna de que todos están en el litoral. Y todos trabajan en turismo. Bueno, nosotros aspiramos que, bueno, primero que nada que nos visiten y que vean en nosotros la oportunidad de venir a servirse un rico plato, accesible a todo bolsillo, donde los productos son de primera calidad, donde, como les decía anteriormente, tenemos una variedad de platos que incluye desde la empanada hasta los postres caseros. Pero nosotros hacemos postres acá. Fabricamos los postres con Murta, con Maki, que es un producto que es totalmente de la zona. Y yo los invito y, bueno, esperar que los próximos días que nos quedan la gente igual nos visite más, porque igual, como les contaba anteriormente, tenemos una afluencia de público, pero no ha sido suficiente, digamos, para comparar con otro año. Nosotros atendemos todo el año. Tenemos desde martes a domingo en esta temporada. Después, cuando la temporada baja, nosotros trabajamos de jueves a domingo, porque igual los otros días nos andan mucha gente. Semana Santa, feriado, efectivo, siempre tenemos abierto. Sí, se vienen sorpresas, porque todos los años celebramos el Día de los Enamorados, preparamos el... acondicionamos el restaurante y le hacemos invitación a toda la gente que venga a visitarnos, porque tenemos sorpresas para ese día.